Espera, espera, a ver quién está en la escuadra. Hacho, Inmi, Laura, Sergio, Rubén y Gavs. Gavs, Gavs. Oye, me he instalado el... El Silent Haunter, tío. Pero eso tiene resolución en calculadora. El 3 o el 5? El 3. Trigonometría es poco, todo lo que hace falta aprendes, ¿sabes? Joder, las mujeres como mandan aquí, la hostia. Ya voy. No me pegues. ¿Aquí? No me pegues. Mira, por ahí. Si da igual, si nos lo van a quitar igual. Estructura similar a 200 metros. Me cago en tu puta madre. No, vete un poquito. Vete al otro lado de la carretera, vete al otro lado de la carretera. Que no, voy a andar más, que me canso. Ahí lo plantas. Manu, Manu, que te voy a dar trabajo, Manu. Pues si mueres ahí no te voy a revivir, eh. Hostia, bien empezamos la sanidad privada, tú. Y mi espaneando ahí como un hijo puto, ya verás. Te ha tirado. Te ha tirado. Yo lo distraigo muy bien. Puto rico. Mátelo, me cago en todo. Voy, 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 voy. ¿Lo has acuchillado? Sí. Hijo puto. Nooo. La pistola es una puta. Que horre, vivenme, que te hago un vicio. Estamos jodidos, Manu. Manu, estamos jodidos, eh. Me dao sujo de miedo, Kenjo. Infantería en mi cadáver. En mi cadáver tenéis un tío, me os está dando la espalda de madre. ¿Te ha pillado el tanque? No. Joder, a mí me ha... Tengo miedo, Kenjo. Tengo miedo. Guau, lo he matao, lo he matao, tío. Ya, encima en reactions. Échalo, échalo. Se llama Grunge Mario. Y lo primero que ha dicho es, bendiciones. Sí, parece que se ha comido al diablo, eh. También te lo digo un poco más. Sí, tío. No, tío, no, no, no me jodas. Sergio, no me quedan vendas, tío. Quita el Garry, quita el Garry. ¿Qué Garry? Creo que está ahí un poco... Espera, que tengo uno delante. No, no. Ay, tío, qué puto asco. Dios, Dios, Dios. ¿Qué es esto? ¿Cuánto nos ha matado ese bombardero? Se están uniendo los dos bombarderos. Han caído los dos a la vez, tío. Sí. Sí. No lo he visto. Ya, tío, voy bellísimo. No veo ni una, eh. Laura está muerta aquí, por favor. Que venga alguien. Que no iba a salvar a todo el mundo, oye, tío. ¿Hacia aquí, miserablemente? No. No sé qué ha dicho, tío. No se le oye. No hay más soldado, tío, en la guerra. O sea, va siempre el mismo. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos o...? ¿Qué ha sido eso, tío? Venga, sube. Fue un Gary, por fin. Hay un Opi. Dejadme salir. Ah, ya me han matado por hablar. Eh, que estamos tomeando. Hostia, que el Keko ha tirado un Airjet. Me cago en todo, salió en el Airjet. Jajajajajaja Salvo la verdad, un Keko, eh. Eh, que nos han quitado el Airjet. Me cago en su puta vida, tío. Todavía un Gary, ¿no? Y también está en rojo, tío. Ah, lo tomas por cura Airjet. Entonces se ha marido un mono y te pide ahí. Sopla aquí. Yo te lo he dicho que está ahí de la Guardia Civil. Y tú sigue, verás. Eso tiene que ser un cierre. Una puerta verga, tú. Que venía en el press como tal oye la Guardia Civil. No lo veo. O sea, no me puedo creer. Me acabo de chocar con una puta puerta de un coche, ¿sabes? Que banda huevos, macho. Por sacar los papeles. ¿Tienes seguro el Opel ese? Ese es rojo que hay ahí al lado. Ese es que es puta rojo, eh. ¿Tienes a tu riesgo? No, he robado. Voy a marcarme un Opel. Creo que nos ha marcado el motor. Es que perdemos Red. Es la hora de la derecha. No, es que es Red. Uy, le ha atropellado un enemigo. He atropellado un enemigo sin querer, tío. No, no, dos. Yo he quitado los Opis. What? What? No, Ale. Pero si no se enteran de que estoy aquí. Que no se enteran, soy invisible. Hostia, otro Opi. Tres Opis. Me he cargado tres Opis, he matado cuatro o cinco. No se ha enterado una mierda, tío, esta gente. Por sus reglas. Pero es que no cobro. Es que muchas veces es que la distancia es muy grande. Bueno, banealos. Tira para atrás, tira, tira. Tira, macho. Tira uno de izquierda. Venga, vamos, vamos. Nos hacemos con este punto. Pero bueno, que malo que es el hijo puta, tío. Que no me ha dado ni una. Hola, eh. ¿Puedes subir un Garry ahí? No me ha matado ni otro. Uy, se me ha escapado el dedo. Perdón, se me ha escapado el dedo. Eh, gracias a Ayatolá, eh. Que si jolado, tío. Esa es la clave. Esa es la clave. ¡Hijo de puta, tío! Puto Dave de mierda, tío. Dice, llévame a pasear por Kurs, tipe. Puto Dave. Que cabrón. Sarro por ahí, pues yo veo trasadoras verde. Sí, ahora sí te oye. Ahora sí, ahora sí. Otro gilipollas. ¡Ay! Eh, 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 la carretera, Sergio, Sergio, la carretera. Mira, 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 mira. Otro bombardeo de una aldea. Por aquí. Os estáis en Sandwich, eh. Tenéis también gente naciendo en el otro lado. Muerto. Aguantad. Aguantad, no metáis todavía. No, no está muerto. Pues ese se la va a llevar si no se va. Me gusta esa derecha. Perdona, que es que estaba multeado. Esa es de Merkel. Tira recto, tira recto. Ah, sí, sí, está muerto. Tira recto, pero a toda hostia. ¿Dónde está esos suministros? Han caído. Ah, vale. Eh, que capturamos ya, tú, que no me lo creo. Un poquito más adelante, un poquito más adelante, un poquito más adelante. Eh, 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 Sergio, Sergio, allí. Eh, vete a entrada, vete a la entrada. Me gusta cruzar las llanuras. Uh, vamos a ser gilipollas. Mira, ahí hay un... Ese rey con que lo ha tirado para coger camión, para coger tanque, ¿no? Chua, que lo tiro, que lo tiro. No, se esconde, tío. Va a aparecer por aquí, va a parar por ahí seguramente, eh. No, no para, no para, no para, no para. Uh, iiii. Tira un poco aparente porque no la veo. Cargo... Mete, le mete, le mete. Eh, le ves tú, le ves tú. Mira. No te disparan, no te disparan, no sé desde dónde. Márcamelo. Está al lado de un tanque destruido. Está al lado izquierdo de la aldea, por donde está el tanque enemigo. Dime si le doy. ¿Qué? ¿De dónde? Ah, vale, sí, 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 sí. A ver, ¿veis de nuevo ataque? Oh, cascazo le he dado de este tomado por culo. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, tío. Pobrecito, tío. Voy a conocer a Wolverine. Me está disparando y no puedo saltar por ningún lado. Hams, ayuda. Me siento... Como un gatón cerrado. ¿Quieres una ayuda? Te mato y después te reo. Este hombre es peor que yo, eh. Es muy ruso, es muy ruso. Es muy impulsivo este hombre, eh. Joder. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. He hecho un poco de humo. ¿Dónde, dónde, dónde? No, que me ha dado la vuelta. Estamos dándonos la vuelta el uno al otro. Que nos mata con un rifle que os ha matado a todos, tío. A mí no. Sigue rato, sigue rato, sigue rato, sigue rato. Ya, abatido, estaba aquí. A ver un tío por aquí, tío. Represa a la izquierda. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo, para. Otro aquí muerto. Venga, que voy a cuchillo. Vamos. No, 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 gira a la derecha, gira a la derecha. Pero aquí tienen que tener algo, eh. Ahí está, fuera. Joder. Este es el punto, sí, el punto, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Hay una mina, hay una mina. Voy a cuchillo, voy a cuchillo, voy a cuchillo, a cuchillo. Ojo con la aldea que estamos sin Garry y lo perdemos. Garry, Garry enemigo. Quitando a Garry enemigo. Dime. Intenta... ¿Qué partida estás haciendo? Estoy disparando de cadena y todo, ¿sabes? Con todo mi polla. Es el único así fuerte por ese lado derecho. Es un Puma, 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 Puma. Espera, 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 que están mandando aquí. Tenemos aquí... Aquí ya han puesto un Garry, eh. Puma. Te lo acabo de marcar. Si pueden marcar a alguien. Es que estamos todos atacando por el lado derecho y en la izquierda no hay ni... Mira a nosotros el Puma o... Gira, 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 gira. Sí, sí, sí. Gira, 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 gira. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha atropella, me ha atropella, me ha atropella, me ha atropella, me ha... Me ha atropella, me ha matado y todo. Puma va hacia nosotros, eh. Cuidado, Sergio, que te va el Puma. Nada, Sergio. No le dispares, cabrón. Me acabáis, hombre. Lo revientas con la pipa, o sea, lo ha sumado Ryan. ¿Quién se está peleando con el ratón? Yo, yo estoy... Uh, me ha salvado. En la casa, en la casa. En la ventana. He tirado granadas, pero no sé si lo voy a matar, ¿no? ¿Qué casa? ¿Esta de aquí? Sí, ahí, ahí, ahí. Oh! Muerto dos. Médicos, médicos, médicos. Voy a la casa. Está ahí en la casa. ¡Al cuchillo el de la casa! Vale, por aquí tiene que tener un OPI esta gente, eh. Sí, 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 sí. Lo escucho, ayuda, eh. Ayuda, veniros. Por favor, que estoy bugueado, tío. Vamos, damos ahora. Pero aquí tienes que tener algún OPI o algo secreto. Tengo aquí uno. Tengo gente, tengo gente. Deben estar aquí, deben estar aquí, eh. Aquí tengo gente. Kenjo, ¿se está iluminando como un árbol delante? ¡Qué saltito! Voy a dejar la MG, tío. Que he hecho tanto ataque en la MG. Aquí tiene algo. En el camión. Ha matado. Perdemos la aldea. Perdemos la aldea. Pero ya ganamos, colina, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. Destruye eso, destruye eso, destruye eso. Ya, qué susto. ¿Acompaña el movimiento? Sí, ganamos. Pues sí, hemos ganado. ¡Ahí, hijaaa! Venga, ahora es Botocurs, que me voy a dormir. Se ha quemado, tío, por favor. Me voy a dormir, Botocurs, y me voy ahí. Tengo un campeón. Se te va a dormir ya, cabrón. Madre mía. Sí, tío, que… Es súper pronto. Joder, tío, qué es eso. Que también sabemos de COVID y la vista… Pupea, tío. Joder, el COVID ya es la excusa de todo. Me cago en la otra. Claro, para gozar. Oye, dale medallas a alguien. A Rubén. Acuérdate de darle puntos a Rubén, que ese es el más… Me he hecho 28-10. Oye, eh. Pues para ir bebido de puta madre, ¿sabes? Yo creo que suficiente está matando para estar porra. He hecho 17-1. ¿Y tú, Wolverine?